Bienvenidos a este espacio de CurioCiclán. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, se trata de un escritor joven, un escritor de nuestra generación, con quien vamos a compartir este día y vamos a conocer un poco más de lo que estamos haciendo, de lo que está haciendo él, para promover nuestra historia, nuestra cultura, sobre todo en este mes, en el que estamos conmemorando el bicentenario de nuestra independencia. André Cardona, bienvenido a CurioCiclán, gracias por aceptar la invitación, queremos conocerte un poco más, cuéntanos un poquito acerca de ti. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación, tal como ahí escucharon, mi nombre es André Cardona, soy profesional de las relaciones internacionales, también consultor de las comunicaciones y escritor, verdad, nacional, así que gracias. Contanos, ¿qué es lo que te motiva a ti? ¿Cuáles son las cosas que te inspiran a crear, a escribir, sobre todo de este tema, acerca de los próceres? Yo diría que también, bueno, va conectado al amor por la literatura, desde siempre me había gustado escribir, desde el colegio yo decía que iba a ser columnista, poeta y escritor, y a medida fui creciendo, pues por las áreas del destino logré conocer a la familia que desciende de uno de los hermanos del prócer, José Matías Talgado, dado que José Matías Talgado era presbítero, no podía tener descendencia, entonces uno de los hermanos sí tiene la descendencia y por las áreas del destino ellos me transmitieron este entusiasmo por los próceres, o sea, por la vida de José Matías Talgado, entonces comencé a investigar más de este personaje que siempre se nos ha hablado en la escuela o en el colegio de que, bueno, es uno de los próceres, pero hasta ahí, nunca se me dice más, porque lógicamente el sistema educativo no está diseñado para enseñarnos prócer por prócer, dado que el sistema educativo va corriendo en el año, entonces no podemos conocerlo, y comencé investigar, hacer más entrevistas, investigaciones de campo, antes de esta locura del COVID-19 que se podía transitar en el centro sin marcarillas, sin distanciamiento, y todo digamos que fue bastante enriquecedor, porque llegué también a la iglesia de la Merced, que era otra fuente de información bastante relevante para la vida del prócer, y eso digamos que terminó de motivarme mucho más en mi vida de escritor, para poder hablarle, sobre todo a las nuevas generaciones, quién es este personaje que tanto hablamos, José Matías Talgado, y que está en muchas plazas de San Salvador. Exactamente. ¿Por qué crees, más allá del sistema educativo, por qué crees que no conocemos mucho acerca de los próceres, especialmente acerca de un tío delgado? ¿Cuál es tu percepción acerca de eso? Yo creo que es la desinformación que ha surgido de la literatura de historiadores, yo no soy historiador, entonces quien digamos que produce la misma historia, son los historiadores. Yo ahorita digamos que vengo entrando al final de la clase, ahí produje este libro por deseo propio, nadie me obligó amarrado para que lo hiciera, entonces los historiadores en cierta parte han contribuido a este olvido de la memoria, porque en las plazas está, en los decretos legislativos, está considerado como el padre de la patria, han habido años que se han dedicado a José Matías Talgado, entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿y por qué habrá tanto documento y por qué los historiadores dicen esto de José Matías Talgado? Yo no busco acá, yo no busco acá, digamos con mis obras, sacralizar la figura de José Matías Talgado, era un hombre como todos nosotros, con virtudes y defectos, no lo voy a colocar tampoco en un pedestal y que era San José Matías Talgado tampoco, pero tampoco fue el hombre más perverso como nos lo quieren poner, que él fue el responsable de la ruina, no, yo creo, yo creo de que él tuvo mucha, mucha determinación de írsela a jugar, incluso con su vida, por la libertad de este país. Entonces, ¿cuántos lo sabemos? Muy pocos, entonces por eso es necesario escribir, leer, pero eso también tiene que venir de la misma gente que no le gusta leer. ¿Cómo se le puede hablar a esa gente que te ven un periódico y se asustan porque lo ven largo? Son periódicos de 60, 80, que lo ven eterno. Entonces, ¿cómo le llegas a esa gente? Cuando yo comencé a hacer el libro de Matías Talgado, lo pensaba más para un público escolar de las áreas rurales, porque yo decía, esta gente lo va a valorar más, porque son gente que no tiene acceso como nosotros en la capital. Pero a medida que yo fui haciendo el libro y vi que le interesaba a todas las edades, de todas las ciudades que pude saber, diseñé un libro uniforme para todo público. Y entonces me di cuenta que el interés por José Matías Talgado era como un apoyo a mi libro, porque mucha gente que ya terminó de leer el libro tienen una visión diferente de Matías Talgado que no se sabía. Que no se sabía, porque la misma historia no te lo dice, no te alcanza a contarlo, porque la misma historia solo se enfoca en el aspecto político. Pero José Matías Talgado también tenía familia, tenía una vida. Así es. Y lógicamente no vino por la cigüeña. ¿Qué le dijeras a Matías Talgado si tuvieras la oportunidad de viajar al pasado o si tuvieras la oportunidad, si habrías tenido la oportunidad de ser su amigo bajo este contexto? ¿Qué le dijeras? Le dijera que lo admiro por su determinación. Muy bien. Le dijera que era un sacerdote con mucho carácter. Porque para eso se requiere mantener muchísimo carácter. Sí, totalmente. Lograr liderar un movimiento cívico que iba a cambiar la historia del país. O sea, lógicamente él todo lo hizo planeado. No es que salió a la calle y a ver qué onda, a ver qué sale y con la gente aquí. Eso fue planificado. O sea, de hecho, se le conoce como la conspiración de 1811 con los hermanos Aguilar y compañía. Pero eso le diría. Bajo este contexto del Bicentenario o en general los próceres, ¿cómo crees que percibieran este Bicentenario después de todo el contexto en el que ellos vivieron? ¿Qué podría pasar? Estarían muy tristes porque encontrarían sus monumentos olvidados, sucios, abandonados. Incluso hay algunos que ya ni están porque se los robaron. Otros por los terremotos que han habido. Creo que estarían muy decepcionados de cómo las nuevas generaciones los hemos olvidado. Creo que eso. Ahora bien, ¿cuál ha sido el mayor reto, así como Matías de Llegao, que has afrontado en medio de esta aventura? Porque ya es la segunda vez que haces un libro acerca de este tema, ¿cierto? Sí, bueno, ya mi segunda obra, que es la novela que se va a presentar ya próximamente, es un libro muy diferente y lo adapto a mis vivencias personales y hablo de los próceres. La última novela que se habla de los próceres y la independencia era de Francisco Gaviria, para que tengas una idea. Sí. Y a Francisco Gaviria creo que nos dejó ya hace muchísimo tiempo. Entonces, esta novela pretende ser como la nueva novela de esta generación en la que estamos y que puedan educarse. Entonces, los retos que he hallado en el camino, va conectado con el primero, no cambia mucho. La desinformación, el desinterés. Mucha gente me ha dicho, pero mira, a mí no me interesan los próceres, es muy válido el comentario de ellos. Claro. O no me interesa leerlo, o por qué una novela, por qué no un ensayo. Entonces, digamos que los retos es frente a un público mucho más variado que el libro anterior. Uno es más hostil, otros más abiertos, pero así es la literatura, así se va aprendiendo. Más allá de inspirarte, en algún momento pensaste en rendirte. Tal vez hubo algo que te marcó bastante y dijiste, no, quizás yo no he buena idea sacar esto, es demasiado rechazo. ¿Llegaste a ese punto? Para nada, al contrario, estaba afligido de dinero. En enero yo tuve un accidente, me disloqué el brazo izquierdo mientras yo dormía. No puede ser. Y estuve un mes con un cabestrío, el brazo izquierdo, que me impedía usar mucho la computadora. En la noche que yo fui al hospital que me había dislocado, lo primero que pensé era, ¿ahora qué voy a hacer con mi novela? Porque yo, o sea, ya la tenía comenzada. Ya la tenía, ya tenía una idea de cómo iba a ser. Y entonces yo esa vez me afligí y le dije a la ortopeda, quiero curarme rápido porque necesito publicar una novela este año en septiembre. ¿Qué te dijo cuando le comentaste eso? Él ya sabía acerca de ti. Sí, sí, ya sabía. Entonces me dijo que tenía que esperar, que era un proceso largo. Yo le dije, no, pero yo no puedo esperar, tiene que ser este año en septiembre, no puedo esperar. O sea, ten en cuenta que estaba entre enero y febrero. Y ni siquiera yo no tenía avanzada la novela como yo quería. Yo la quería terminar aproximadamente por abril o mayo, o si no era que antes, y la logré terminar en junio. Ya cuando pude escribir a la computadora y todo, sentí un gran alivio. O sea, créeme, la novela en sí, más allá de hablar de los próceres y la enseñanza cívica que va a tener, y la novela en sí es una prueba de paciencia, algo que yo no tengo. O sea, me ha puesto muy a prueba. Yo creo que también va implícito esta aventura en la obra. ¿Habrá una tercera entrega acerca de estos temas o vamos a variar un poco en cuanto a la escritura? Fíjate que va a sonar muy anciano lo que te voy a decir, pero pretendo jubilarme ya del tema de la independencia. Quiero que sigan otros hablando del tema de la independencia. Muy bien. El tercer libro yo quisiera hacerlo muy diferente. Quisiera contar por qué quise ser escritor. ¿Por qué me quise meter en este mundo de la literatura? Es tan complejo porque hoy ya casi nadie te vende libros. Hoy la gente dice, bueno, pero ¿por qué voy a comprar un libro? Mejor me voy a comer, mejor me voy a comprar una ropa, mejor me voy a comprar un perfume. Mejor ver la película del libro. Claro, yo he tenido presentaciones que me han dicho gente que no le gusta leer y que ¿para qué existen los libros todavía? Entonces es un mundo bien difícil porque te compras con gente que, por lo que yo quisiera comprar un libro diario, tengo otra con gente que hasta los vota. Entonces es un gran rollo. ¿Qué es un influencer para vos? Creo que esta pregunta no la esperabas. Bueno, mira, no necesariamente lo vemos en el Instagram. Yo creo que influencers, hay varios, hay varios y no están en las redes sociales. No son los que nos presentan de las chicas rubias, bonitas, que tienen miles de likes. Yo diría que las que nos dan de comer, por ejemplo. Sin ellas no podríamos vivir, los contadores para mí son influencers, te peleas con un contador y te llevo el diablo. O sea, no te pagan, te peleas con una persona que pueda mecánica, automotriz y te lleva el diablo. Tienes que portarte muy bien con ellos. Así que para mí existen diferentes tipos de influencers, los escritores. Por supuesto. No es que yo sea egoísta, pero si te llevas mal con los escritores, pueda que un libro aparezca para ti ya en una librería. Ahora bien, ¿consideras que Matías Delgado fue un influencer del siglo XIX? Claro, claro. Yo diría que el salvadoreño más importante del siglo XIX. Por supuesto. El salvadoreño que más likes hubiera tenido en Instagram. Claro, claro. Y eso pues queremos que siga trascendiendo, queremos que se siga conociendo. ¿Qué mejor forma puedes de hacer eso posible? A través de la creatividad, a través de la escritura, a través de autores nuevos que van surgiendo. Así como tú. Así como en el proyecto de nosotros, Curious y Plan, que pues nos gusta difundir esos detalles curiosos, esas pequeñas historias. Y qué bueno pues tener la oportunidad de compartir con escritores, artistas, como vos. Así que te agradezco mucho por haber apartado de este espacio en tu agenda y haber compartido con vosotros. ¿Hay algo más que te gustaría agregar para las nuevas generaciones? Que se animen a leer. Que no hay que creer todo lo que nos cuentan. Hay que ser una persona a veces contracorriente y decir, no, mira, no te creo, voy a averiguar. Y hay que leer, hay que leer mucho para saber nuestra propia historia. Porque a veces conocemos más historia internacional que historia nacional. Gracias nuevamente por compartir con nosotros. Ya hemos llegado al final de este espacio. Deseamos que tengas una feliz tarde y ya esperamos la tercera entrega de ese próximo libro que vas a preparar. Gracias. Gracias. Muy amable, Rucano. Gracias. Cuídate un montón. Un gusto.